...los defensores de la soberanía nacional. Después no vienen a hacer discurso estatista. Elimina obviamente la participación y el control ciudadano. Y además, acá también se hizo mucho discurso de por qué no se estaba pudiendo votar esto. Y yo veía que en su momento se decía, no, no, bueno, estamos discutiendo sobre los cableoperadores del interior, porque nos preocupa la realidad del interior. Les preocupa la realidad del interior. Bueno, ¿qué pasó con la pauta oficial de publicidad? El 20%. Salieron a recorrer a ser gárgaras de lo mucho que le importaban los medios del interior. No han pagado. Se lo consultó el diputado Tinaglini a Aramendía hace muy poquito. No han pagado un peso de ese 20% de la pauta oficial.